Estamos en la costa de la Villa de Llanes. Venimos a grabar desde el mirador que hay en el Paseo de San Pedro, que es un paseo que recorre toda la zona de acantilados de lo que es la Villa de Llanes. Aquí vemos el litoral. Eso es el puerto y los cubos de la memoria, que son los cubos propios que hay en todos los puertos, pero fueron pinzados por el pintor y van a dar un paseo por el puerto y verlos. Y aquí vemos toda la villa, con la playa del Sablón, que es la playa más conocida de la villa, que está en el centro, y toda la zona de la muralla, por donde podemos acceder al casco antiguo. Y en el podemos tanto comer en una sidrería típica como visitar la basílica y demás. Aquí al lado del paseo y de la playa hay un parking aproximadamente ahí.